Las calles de Culiacán, una ciudad de más de 800 mil habitantes, estuvieron prácticamente desiertas después del violento tiroteo de este jueves, donde al menos ocho personas perdieron la vida. Desde Ciudad de México y en representación de la familia Guzmán, el abogado José Luis González Mesa dijo que la familia cubriría los gastos de los heridos y asesinados. La familia pide disculpas al pueblo de Sinaloa, de Culiacán en especial, y ellos se harán cargo de las lesiones y de un muerto, creo que hay por allá. Ellos no tienen ningún inconveniente, sea amigos, perdón, ocho muertos, no, 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 pero es decir, los que sean, hombre, no hay ningún problema. Este fue el tercer tiroteo ocurrido en menos de una semana entre las fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado. Entre los mexicanos estos violentos eventos despiertan dudas sobre si la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar el uso de la fuerza y centrarse en las enfermedades sociales es realmente efectiva. Días atrás, trece policías fueron asesinados en una emboscada del cártel en el estado de Michoacán y al día siguiente los soldados mataron a catorce hombres armados mientras perdían a uno de los suyos en el vecino estado de Guerrero. López Obrador defendió la decisión de retroceder diciendo que la estrategia de sus predecesores convirtió al país en un cementerio. El mandatario también habría apoyado a la liberación de Ovidio Guzmán y tras sus declaraciones, Iván Archibaldo, otro de los al menos trece hijos del narco, envió un mensaje a través de su supuesta cuenta de Instagram en el que expresó su gratitud por haber liberado a su hermano Ovidio Guzmán. Gracias Andrés Manuel por soltar a Ovidio. La derecha te va a criticar y acusar hasta de cobarde, pero muchos sinaloenses, te entendemos, sabemos que no tenías opción y que estaba en juego la tranquilidad y seguridad de nosotros. Lo agradezco por mi familia, por los niños, por los jóvenes, por los adultos que trabajan todos los días para sacar adelante sus vidas. En la guerra está permitido reconocer una derrota y eso no significa perder la guerra. AMLO comentó que la decisión fue tomada para proteger la vida de los ciudadanos. Presidente, sobre la preocupación de algunos gobernadores que se sienten solos en el combate contra la delincuencia.